Hola, bienvenidos a esta nueva clase de seguimiento de procesos contables. El tema que vamos a ver hoy son lo que son inventarios. El inventario corresponde a la mercancía que una compañía tiene para la venta o aquellos elementos que tiene para hacer que consumidos o transformados en productos tangibles. Existen diferentes tipos de inventario, como mercancía no fabricadas por la empresa, productos terminados, inventario de productos en proceso de fabricación, inventario de materia prima, inventario de materiales, repuestos y accesorios. Eso dependiendo de la actividad económica de la empresa. Existen ese tipo de inventarios. También existen inventarios en construcciones en curso. Como les dije, dependiendo del tipo de actividad que posea la empresa, ese va a ser su inventario. Existen dos sistemas de inventarios que son el sistema periódico y el sistema permanente. El sistema de inventario periódico, su nombre lo dice, es periódico, es rara vez que se hace un inventario. Generalmente este sistema de inventario periódico lo utilizan almacenes pequeños, o sea, algo pequeño que generalmente hacen un inventario. Generalmente cuando, finalizando año o principiando año para saber qué es lo que les queda. Está el sistema de inventario permanente, su nombre lo dice. Podemos saber en cualquier momento, a cualquier hora, qué es lo que tenemos nosotros en el inventario. Generalmente se utiliza este sistema de inventarios. Un ejemplo, vamos a hablar de un almacén de cadena. Ellos utilizan este sistema. Cada vez que comienzan a vender los productos y van pasando por la caja registradora, obviamente se va descontando de ese inventario. Pero en cualquier momento, a cualquier hora, ya pueden saber cuánto inventario les queda en stock. Existen unos métodos de evaluación de inventarios. Los cuales son promedio ponderado, los PEDS, que es primeras en entrar, primeras en salir, WEDS, últimas en entrar, primeras en salir, y el RETAIL, y existen otros. En la próxima clase veremos cómo se maneja el método de evaluación por el promedio ponderado. Gracias. 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 Gracias.